Musoukutensei. La reencarnación de un desempleado. Volumen 16. Capítulo extra. La reina de la espada de colmillos del lobo negro. Las mañanas de Girene de Doldia empezaban antes de la salida del sol. Ella se pondría su ropa de día, se bebería un vaso de agua, haría unos estiramientos básicos y luego dejaría la posada donde se estaba alojando. Ella pasaría la siguiente hora recorriendo la ciudad. Era tranquilo a primeras horas de la mañana, pero eso no quería decir que nadie estaba despierto y en pie. Las personas se reunían detrás de los edificios de las grandes compañías, en frente del gremio de aventureros, y en la entrada de la ciudad, donde ellas conversaban todavía con sueño. Girene se acercó a la entrada de la ciudad mientras un grupo de aventureros estaba regresando de una misión. Ellos eran un gran grupo de más de treinta, muy probablemente un famoso clan. Detrás de ellos, un caballo fornido jalaba de un gran vagón cargando una enorme criatura bovina. Esta bestia probablemente era una repentina mutación que apareció a las afueras de la ciudad y este famoso clan había aceptado la misión de encargarse de ella. Sus rostros evidenciaban su cansancio, lo cual sugería que la misión había tomado días para ser completada. Girene los observó por un tiempo, pero finalmente perdió el interés y se dio la vuelta para marcharse. Después de su caminata, ella regresó a la posada, donde practicó con su espada en el patio. Era un ejercicio simple, todo lo que ella hacía era balancear su arma una y otra vez. Ella había realizado esta misma rutina monótona diariamente sin fallar durante más de una década. El dios de la espada Galfarion le había ordenado hacerlo hace muchos años. Ella lo hizo mientras estaba en el santuario de la espada. Ella lo hizo cuando se convirtió en una aventurera. Ella lo hizo incluso después de que Eris y Sauros la acogieran y se convirtiera en un guardaespaldas e instructora de esgrima. Ella lo hizo cuando fue teletransportada hacia la zona de conflicto durante el incidente de desplazamiento, como también cuando llegó al campo de refugiados en la región de Fito a donde había ayudado a Alphans. Ella siguió haciéndolo incluso después de reunirse con Eris y regresar al santuario de la espada. Incluso ahora, como guardaespaldas de Ariel, ella nunca se saltó una sesión. Este entrenamiento le daba un entendimiento de su condición física y estado mental cada día. Últimamente, su mente había estado tranquila. Ella había tenido dos objetivos que cumplir, proteger a Eris y vengar a Sauros. Ahora, uno de ellos estaba completo. Ella había dejado a Eris sana y salva en manos de Rudeus. Esa misión había terminado. Solo quedaba una cosa. Una sola. A Guirene le gustaba eso. Tener un solo objetivo era directo, fácil de entender, y ella no tenía que estresarse por ello. Aún mejor, el camino ante ella ya estaba despejado. Rudeus la había presentado con Ariel, quien entendía lo que Guirene quería lograr, y había prometido dejar que Guirene hiciera justamente eso. Al fin todo era simple. Todo lo que ella tenía que hacer cuando llegara el momento era arremeter hacia el frente y cortar a su enemigo. Esta simplicidad era la razón de que se hubiera estado sintiendo tan relajada últimamente. Esa noche, Guirene visitó una de las muchas tabernas de Saría. Alboroto llenaba el aire y, aún así, estaba sospechosamente tranquilo en sus cercanías. A pesar de haber pasado su mejor momento, Guirene todavía era una belleza, una mujer bestia con piel bronceada y una musculatura impresionante. Aún así, nadie trataba de acercarse a ella. El aura peligrosa que exudaba les recordaba a las personas a la reina de la espada iracunda, quien era objeto de innumerables rumores. La reina de la espada iracunda, una persona que golpearía indiscriminadamente y cortaría a las personas. Una persona que carecía de toda razón y nunca pensaba dos veces antes de liberar su furia. Sólo encontrarse con su mirada podía provocar una pelea, y para colmo, ella era una espadachina increíble. El misterio que la rodeaba sólo provocaba más miedo, y esa era la razón de que todos se estuvieran alejando de Guirene. En realidad, aunque Guirene era la maestra de esta rumoreada reina de la espada iracunda, ella no era la propia mujer. Ella se sentó cerca de la barra, bebiendo su trago más tranquilamente que cualquier otro cliente. Eso la hacía incluso más intimidante, añadiendo peso a los rumores. Por supuesto, Guirene no estaba tratando de ser intimidante intencionalmente, ella sólo estaba esperando su comida. Guirene sabía que este lugar había comprado la carne de la bestia que aquellos aventureros trajeron esta mañana, lo cual quería decir que la estarían sirviendo como gruesos cortes de unos jugosos bistecs. Era por eso que sus ojos estaban pegados a la cocina, desde la cual el aroma de la ardiente carne llegaba para torturarla. Ella estaba esperando ansiosamente, babeando de la sola idea. La puerta se abrió repentinamente y una campana sonó para anunciar la llegada de un nuevo cliente. Entró una elfa con cabello abundante, un rostro hermoso, y maravillosos pechos. Sin embargo, su estómago estaba tan hinchado que se veía extraño en una figura delgada, una clara señal de que ella estaba embarazada. Tan pronto como las otras personas dentro de la taberna la vieron, sus rostros se iluminaron y la empezaron a llamar animadamente. —Hola, ha pasado tiempo. ¿Ya no buscas parejas sexuales? —Ahora que lo pienso, te casaste, ¿no? —Toma asiento y bebamos un poco juntos. La mujer elfo rechazó amablemente sus invitaciones y en cambio se dirigió hacia lo profundo de la taberna, directo hacia el asiento más alejado de la barra. Ahí, ella escogió el asiento al lado de una persona que todos los demás estaban tratando de evitar como una plaga. Todos la observaron y tragaron saliva nerviosamente. —Hola, Guirene. —Lamento haberte hecho esperar —dijo el inhalice con una voz amable mientras se daba la vuelta hacia la mujer bestia. —Llegas tarde —se quejó Guirene. —Bueno, no pude evitarlo. —Después de todo, estoy en va, espera. La aguda voz de Guirene resonó, interrumpiendo a el inhalice a media oración. El inhalice se congeló, perpleja. El propietario apareció desde la cocina, cargando un enorme plato de madera. Él se dirigió directamente hacia ellas y colocó la comida en frente de Guirene. —¿Esto es lo que querías? —Había una placa de metal sobre la madera, sobre la cual yacía un caliente bistec con vapor saliendo de él. Venía acompañado de papas asadas y vegetales surtidos que sólo tentaban más a su hambriento estómago. —Sí —asintió Guirene, demasiado preocupada mirando fijamente hacia la carne como para mirar hacia el hombre. —Entonces tómate tu tiempo y disfruta la comida. —Ah, a mí me gustaría algo de agua y algunos bocadillos —dijo el inhalice, haciendo su pedido mientras el propietario se daba la vuelta. —Enseguida —dijo el propietario, mirando sobre su hombro. El inhalice se acomodó en su asiento. —Ah, estoy completamente exhausta. —Ya he pasado por el embarazo muchas veces en el pasado, pero nunca se hace más fácil. —Ja —¿Pero me pregunto por qué? —No me ha llegado a desagradar incluso después de haberlo vivido tantas veces. —Ja —Hablando de eso, tu temporada de apareamiento se acerca, ¿no? —¿No es tiempo de que encuentres un compañero? —Si quieres, yo estaría feliz de emparejarte con alguien. —Ja —Girene no se había molestado en mirar hacia el inhalice. Ella simplemente estaba esperando con su cuchillo y tenedor en mano, mirando hacia el pedazo de carne humeante. La saliva bajaba por su mentón. —No hay necesidad de que me esperes. —Puedes comer —dijo el inhalice. —¿Estás segura? —Por supuesto. No tendrá buen sabor cuando se enfríe. La carne siempre tiene buen sabor, incluso fría. Incluso mientras decía eso, Girene comenzó a devorar su grueso bistec. Tenía un sabor un poco raro, pero aún así estaba bien cocido, lo cual era la forma perfecta de preparar una pieza de carne fresca como esta. Girene cortó a través de ella, la apuñaló con su tenedor y se la llevó a su boca. Estaba bañada en salsa agria la cual eliminaba el olor, dándole un sabor y olor sabroso. Era bastante raro que estuviera así de tierna, muy diferente al tipo de carne al cual estaba acostumbrada Girene. Ella le dio un mordisco, dejando que sus jugos naturales llenasen su boca. Esto era el cielo. Girene siguió cortando su carne y devorándola, dejando que sus mejillas se llenasen de jugo mientras masticaba. Una vez que tragaba, regresaba a cortar otro pedazo. Ella estuvo en silencio todo el tiempo, ignorando completamente la presencia de Elinalise. A Elanalis no le molestó, solo estaba con su mejilla descansando contra su mano y observando. ¿Sabe bien? En ese caso, estuve en lo correcto al elegir este lugar. Elinalise fue quien le había hablado a Girene acerca de los bistecs que servían aquí. Ya que ellas tenían la fortuna de reunirse después de tanto tiempo, Elinalise decidió invitar a Girene a cenar y charlar. Naturalmente, ella escogió el tipo exacto de taberna que Girene amaba. «Aquí tienes», anunció el propietario mientras llegaba con la orden de Elinalise. Girene ya había devorado la mitad de su bistec para ese punto. «Qué inusual de tu parte», comentó ella. «No vas a beber». Ahora que su estómago ya no estaba completamente vacío, ella se dio cuenta de que Elinalise solo había ordenado agua. «Sí, el alcohol encajaría mejor para nuestra reunión feliz y la conversación deprimente que estamos a punto de tener, pero, por desgracia, no puedo beberlo», dijo Elinalise, golpeando suavemente su barriga hinchada. «Entiendo». Girene no se molestó en tratar de presionarla. «Recientemente, de hecho, traté de tomar algo de alcohol, pero Silfi me detuvo. Me trató como una niña, diciendo que estaba prohibido». Elinalise tenía una expresión ausente en su rostro mientras acariciaba su estómago. Girene frunció el ceño. «Escuché que te casaste, pero nunca imaginé que serías tan devota a un solo hombre». Para mí también es una sorpresa, pero Cliff es un hombre maravilloso. Seguro, él no es muy flexible y a veces no escucha, pero tiene confianza en sí mismo y un fuerte sentido de la responsabilidad. Cuando tenemos sexo, él lo da todo. Cliff no solo se concentra en su propio placer, sino que se esfuerza al máximo en asegurarse de hacerme sentir bien a mí también. Es realmente adorable. «Ah, Girene, tú también deberías tratar de encontrar a alguien para ti pronto». «Pasaré». Girene descartó la charla sobre romance sin pensarlo dos veces. Ella ya se había dado por vencida en vivir como una mujer, escogiendo en cambio concentrarse en vivir su vida como una espadachina. «Bueno, no te forzaré. Pero más importante». Elinalise hizo una pausa, tomando su vaso y levantándolo hacia Guirene. Guirene bajó su cuchillo y levantó su jarra. «Por una agradable reunión entre amigas», dijo Elinalise. «Sí». «Salud». Ellas chocaron sus vasos, produciendo un sonido resonante y placentero. Las dos antiguas integrantes de colmillos del lobo negro finalmente se habían vuelto a encontrar. «Habría sido mejor si Talandi y Guise estuvieran aquí con nosotras», murmuró Elinalise. También Paul y Zenith. En un instante, lo que se suponía fuera una reunión alegre se convirtió en una triste. Pero era exactamente esa la razón por la que Elinalise había venido aquí, para tener esa conversación. Acerca de Paul, es una pena lo que ocurrió. «En un mundo mejor, yo habría sido la primera en partir, no él». «Él vivió de forma rápida e imprudente», dijo Guirene. «Supuse que encontraría su final más temprano que tarde». «Sí, recuerdo que dijiste algo así hace mucho tiempo». Guirene sacudió su cabeza. «Tú fuiste quien lo dijo». «Oh. De verdad». «Sí. Pero el hecho de que esté muerto no es una sorpresa para mí». «Aunque Paul murió como un héroe», dijo Elinalise. «¿Te gustaría escuchar la historia?» «Sí, cuéntame». Elinalise relató la historia tal como Guirene lo pidió. Ella comenzó explicando cómo Paul fue separado de su familia y la buscó desesperadamente. Cómo, a pesar de ser un mujeriego, él dejó de lado las tentaciones e insistió en serle fiel a Zenith. Ella también compartió cómo fue su reunión con Rudeus en Begarit, como los dos habían hablado, y lo feliz que se había visto Paul. Finalmente, ella relató los detalles de su batalla y cómo Paul murió protegiendo a Rudeus. «Ja», gruñó Guirene. Él de seguro cambió. «Es difícil creer que es el mismo hombre que siempre hacía estupideces contigo». «Oh. Yo creo recordar que tú eras la idiota más grande de todos, Guirene. Por lo que recuerdo, tú agitabas tu cola cada vez que mirabas hacia Paul. Estaba fuera de mí. Debe haber sido la temporada de apareamiento. Además, yo no soy una adoldia. Mi cola no se mueve cuando estoy feliz. Fue sólo una forma de decir, la tranquilizó elinalise. «Pero eras realmente adorable en ese entonces». «Siempre preocupándote por Paul». «Eso fue hace mucho tiempo. Olvídate de ello». Elinalise sonrió, llevándose un pedazo de carne dulcemente sazonada a su boca. No era tan tierna como el bistec de Guirene, así que tuvo que masticarla un poco antes de tragarla. Mientras Guirene observaba, ella decidió ordenar lo mismo. «Toma, puedes tenerlo. Mejor vamos a ordenar algo más y compartámoslo», dijo elinalise, empujando su plato hacia su amiga. Las dos se dieron un festín, dejando que el sonido de masticar llenara el aire entre ellas por un tiempo. «Para mí, la condición de Zenith fue una sorpresa todavía mayor que la muerte de Paul», dijo elinalise. Una vez que el plato estuvo vacío, Guirene respondió, «Sí». Nunca soñé que la vería en tal estado. «Tienes razón». Guirene no respondió. «Supongo que así es la vida. Somos aventureras. El hecho de que ella todavía siga con vida debe ser motivo de celebración. Además, Rudeus está buscando una forma de sanarla. ¿Quién sabe? Tal vez ella regresará a la normalidad eventualmente. De verdad. Bueno, puede que ella sea una anciana para ese día». Guirene sonrió y vació su jarra. «Cuando eso ocurra, con algo de suerte podremos volver a beber juntas». «También lo espero. Tendremos que llamar a Guiz y Talant cuando llegue ese día para tener una gran fiesta». «¿En qué están esos dos?» «Bueno, después de que Talant y yo nos separamos». Las dos siguieron poniéndose al día, charlando acerca de varios temas. El Inalice habló acerca de lo que ocurrió después de que se separaron del grupo, lo que hicieron después del incidente de desplazamiento y cómo conoció a Rudeus. Incluso repasaron sus aventuras del pasado, como la vez cuando exploraron unas ruinas antiguas tratando de encontrar una espada sagrada legendaria. Luego la vez cuando Guiz apostó todo su dinero y tuvieron que estafar a unas personas al azar para conseguir dinero. La vez que, cuando Guirene entró en su temporada de apareamiento, Poe no dudó en aprovecharse de la situación y el Inalice se le unió, convirtiendo el asunto en un sensual trío. La mayoría de sus recuerdos juntas eran vergonzosos, pero preciados, incrustados en lo profundo de los corazones de las dos mujeres. Los ojos del Inalice estaban medio cerrados mientras hablaba. Guirene había bebido tanto alcohol que ella estaba totalmente borracha, con su rostro ausente mientras descansaba su mentón en su mano. «Oh, cariño», dijo el Inalice. «Yo raramente te veo beber hasta quedar así. ¿Puedes regresar a tu habitación sola?». «Estoy bien. Ya no hay lobos que quieran ir tras de mí». Guirene miró sobre su hombro. Incluso los aventureros más duros rápidamente apartaron sus miradas. Tal vez al final debía haber aceptado la oferta de Philip Zama. «¿Philip?». «Ah, ¿te refieres al de la región de Fitoa?». «Sí». Él una vez me ofreció convertirme en su esposa. «Vaya, vaya. Desaprovechaste una oportunidad de oro. Podrías haber asegurado tu vida si hubieses accedido a eso», bromeó el Inalice. Guirene sonrió tristemente. «No podría haber mirado a Eris a la cara de haber accedido. Estoy sorprendida de escuchar que te preocupan de tales cosas». El Inalice ladeó su cabeza. «Oh». Los ojos de Guirene estaban fijos en la pared, ardiendo de furia. «Philip Zama ya está muerto». Él no sobrevivió al incidente de desplazamiento. Le construí una tumba apropiada y tomé las cabezas de aquellos que lo mataron. «Vaya. No lo sabía. Es una lástima. Eris Zama ahora está casada con Rudeus». Guirene levantó su cabeza, con un brillo asesino en sus ojos mientras miraba hacia el techo. «Todo lo que queda es vengar a Sauros, Zama». Ella exudó un aura tan siniestra que varios de los clientes decidieron huir, sintiendo el peligro. El Inalice no fue intimidada por aquello. Sabía que Guirene era capaz de perder el control en un segundo y cortar a alguien, pero también sabía que ella no sería el objetivo de la mujer bestia. «Entonces es por eso que te convertiste en guardaespaldas de su Alteza», resumió el Inalice. «Sí». El Inalice suspiró y siguió la mirada de Guirene hacia el techo. «De seguro has cambiado». No solías ser una guerrera tremendamente leal. Guirene se congeló y bajó su mirada hacia su vaso, viendo su propio reflejo en el líquido de color ámbar en su interior. La respuesta a eso llegó a ella de inmediato. «Soy parte de la tribu Doldia». «Es por eso». Ella se puso de pie abruptamente, con su paso tan confiado que era difícil creer que ella estaba borracha. «Hacia dónde vas», le habló el Inalice. «A casa». «Oh, cariño. Eres tan precipitada como siempre». El Inalice se encogió de hombros y también se levantó de su asiento. Ella sacó una moneda de plata de su bolsillo y la dejó en la barra. Luego se apresuró tras su amiga, quien ya había salido del lugar y estaba desapareciendo en la oscura calle. «Guirene». Guirene se detuvo, con sus orejas retorciéndose mientras miraba sobre su hombro. «Mientras estés en el reino de Asura, asegúrate de proteger a Rudeus y Silphie. Esos dos ahora son mis adorables nietos, ¿sabes?». «Sí, lo haré». La cola de Guirene se levantó mientras respondía. Y así, el Inalice se dio la vuelta hacia la dirección opuesta, de regreso a su humilde casa, donde Cliff la esperaba. Guirene la vio partir. «Hmf», resopló ella. «Su lista de cosas por hacer repentinamente se había incrementado. Por otro lado, no era algo nuevo que tenía que hacer. Proteger a esos dos era algo que ella había planeado hacer de todas formas. «Me he vuelto más sabia», se dio cuenta ella, complacida consigo misma. Ella estuvo de buen ánimo mientras regresaba a su posada. Musouku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Fin del volumen 16.